Primero, buenos días. Gracias por la nota. Nosotros, el acatamiento que hemos tenido fue muy importante a nivel local y a nivel zonal, que es lo que me corresponde a mí. Y la diferente charla que he tenido con los otros compañeros de sindicato, estamos hablando de un 90, 95% de acatamiento. Estamos hablando de compañeros afiliados y bajo convenio. No podemos hablar o decir lo mismo de gente de oficina que no está bajo convenio o que no está afiliado. Nosotros siempre hablamos de los representados por nosotros las diferentes empresas de Salto, de Chacabuco, Rojas, Colón. Hubo un muy buen acatamiento. Creemos nosotros que por la vista de la sociedad, por lo que se está viendo, nosotros como dirigentes estuvimos hablando con toda la gente. Es cierto que se les descontaba los días, pero la gente está en la lucha, está consciente de que cuando va al supermercado a pagar las tarifas, esto no va más. Entonces la gente acató el paro y está dispuesta a acatar los paros que se están diciendo que se van a venir. ¿En Salto estuvo todo tranquilo más allá del paro de actividades? Sí, en Salto, gracias a Dios, no hubo ningún problema. Los gremios que acataron el paro en sí acataron todo, pero no todos adhirieron. Nosotros largamos un comunicado por internet y por los medios donde decían los sindicatos que adheríamos al paro, a la medida de fuerza, hubo diferentes formas de adherir al paro. Nosotros adherimos de forma activa, nosotros, Burgara, estaciones de servicio, paramos totalmente la actividad. Hubo otro gremio que por otras, no solamente por decir no acatamos el paro, sino por otras condiciones particulares que tiene cada gremio, no hicieron esas actividades, pero también apoyaban la medida. Bueno, vos recién dijiste, se vienen otros paros, ¿ya la CGT está hablando de...? Sí, sí, la CGT viene hablando de paros o diferentes medidas que se van a ir tomando, porque lamentablemente la dirigencia política no está tomando nota, ya nos dimos cuenta ayer con los diferentes políticos a nivel nacional y a nivel local que hacen caso omiso a lo que fue la medida que fue contundente. Por más que hayan dicho que en Salto no se sintió en capital y en las grandes urbes urbanas de Salto, perdón, en las grandes ciudades, sí se sintió fuerte el paro y creo yo que habría que haber tomado nota, pero bueno, no lo hacen. Muy bien, cambiando un poco de tema, bueno, ¿cómo está el gremio de ustedes? Vemos que tienen, bueno, este lugar que realmente está muy agradable y que están trabajando muy bien. El gremio nuestro de CC2 viene trabajando muy bien, muy fuerte, con el apoyo de nuestro secretario general, Rubén Lafuente, a nivel nacional, estamos día a día trabajando para dar el mejor servicio a la gente, son tiempos difíciles, que no hay nada fácil, pero gracias a Dios estamos trabajando en lo que se puede y cómo se puede para darle el mejor servicio a la gente, tanto al afiliado como al no afiliado, porque hoy nosotros acá le cedimos el lugar al plan fitness para que las personas adultas puedan terminar el secundario, como no tenían un lugar físico para poder dar, nosotros se lo cedimos, están dando de lunes a jueves, todas las tardes, para que la gente pueda terminar sus estudios. Bueno, la verdad que los felicitamos, y bueno, vamos a estar en contacto, por supuesto. Gracias, gracias, le agradezco totalmente de parte mía y de mis compañeros, me quiero solidarizar con los compañeros municipales que ayer pararon todo, fue algo muy bueno, los cuatro gremios de la municipalidad. No estoy muy de acuerdo con ciertas declaraciones de algunos dirigentes políticos que primero dijeron que no sabían por qué era el paro, esos dirigentes se están preocupando más por hacer una persecución sindical que por ver la realidad de la sociedad como la está pasando mal. Creo yo que antes de hacer campaña tendría que estar preocupándose por los trabajadores en negro, por la necesidad que tienen los diferentes trabajadores, y no por estar haciendo política sucia por los medios.